Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso, te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Deuteronomio 7, 8 y 9 Tim Keller presenció una conversación entre R.C. Sproul y J. Alec Mottger, el destacado especialista en Antiguo Testamento. Sproul estaba hablando ante un grupo de estudiantes de teología sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando el Dr. Mottger le dijo, Si le preguntas quién eres, a un israelita que va de camino a Canaán tras haber salido del Mar Rojo, te responderá, Estuve sentenciado a muerte en una tierra extranjera, en servidumbre, pero me refugié en la sangre del Cordero. Moisés nos guió y ahora estamos de camino a la tierra prometida. Todavía no hemos llegado, pero Dios nos ha dado su ley para hacer de nosotros un pueblo, y nos ha dado el tabernáculo, porque hay que vivir de la gracia y del perdón, y su presencia está en medio de nosotros, y se quedará con nosotros hasta que lleguemos a casa. Luego Mottger agregó, Eso es exactamente lo que dice el cristiano, casi palabra por palabra. Moisés lo comprendió, y por eso le dijo a Israel, El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Deuteronomio 7, 7 al 9 Literalmente, Dios se apegó a Israel. La liberación de su pueblo fue un acto de gracia. Su travesía hacia Canaán fue un acto de gracia. Y su entrada a la tierra prometida fue un acto de gracia. Todo ocurrió sin mérito alguno de parte de los israelitas. El mérito radicó en un Dios que no dejó de cumplir lo que había prometido, como hizo con Israel. El Señor usará todo su poder para liberarnos del poder de Satanás y colocarnos en la ruta que nos llevará al cielo. Y lo hará, no porque haya virtud en nosotros, sino porque nos ama y porque cumplirá su juramento. Quizás seamos pequeños e insignificantes, pero Dios decidió encariñarse con nosotros y cubrirnos con su gracia. Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo